Música 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 Yés yay��, yés yay��, naa nā thudan nīvay ya Yés yay��, yés yay, naa nā thudan nīvay ya Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya ¿Y esaya? ¿Y esaya? ¿Nan a dudo ni vay? ¿Y esaya? ¿Y esaya? ¿Y esaya? ¿Y esaya? ¿Nan a dudo ni vay? ¿Y esaya? 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 ¿Nan a dudo ni vay? ¿Y esaya? ¿Y esaya? ¿Y esaya? ¿Y esaya? ¿Nan a dudo ni vay? ¿Y esaya? 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 ¿Y eso?